¡Gracias! Ahora te la tiras, dale Un toque, un toque Adelante, para adelante Dale, dale Dale, dale Bien, bien, bien Ya está, ya callado No, 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 ya está buena la iluminación Está buena Igual que con ganancia En la cancha 50 Es la misma velocidad de disparo Ahí está, ahora salimos, dale Vuelve, vuelve Está bien Callado, Santiago Ya está, ya está Un toque Parado, parado, sin pull, está solo Parado, parado Ahí está Cambio Cambio Dale, dale, dale Dale, dale, dale Salí, salí, vuelte Dale 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 Quétate la espalda Los dos, dale Dale, ahí va Bien, dale 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 Dale